a, en este caso, a el concejal del distrito, el señor Oscar Mata, porque queremos agradecer en nombre de la Comisión de Fiestas y de la Consejalía a doña Pepi Nadal Perdomo, propietaria y que nos ha cedido su traje de forma maravillosa en las diferentes salidas de las compañeras y de las chicas por nuestra ciudad. Concejal, si es tan amable, Pepi, si es tan amable, voy a pedir que me acerquen, bienvenido, que me acerquen el detalle que hay para Pepi en nombre de la Concejalía del Distrito, a ver si nos lo traen, aquí está. Bueno, pues el concejal, don Oscar Mata, un detalle por esa maravillosa colaboración. Piense que es el momento donde el jurado toma sus verdaderas decisiones y por eso este desfile de noche, último.